Te vengo a invitar muchacha para ir a Guarare Te vengo a invitar muchacha para ir a Guarare Si no te deja tu mamá, mi suegra no puede ser Si no te deja tu mamá, mi suegra no puede ser Baila Guarare, Guarare, Guarare Vamos a bailar hasta amanecer Baila Guarare, Guarare, Guarare Vamos a parrandear y vamos a beber Baila Guarare, Guarare, Guarare Vamos a bailar hasta amanecer Baila Guarare, Guarare, Guarare Vamos a parrandear y vamos a beber Te vengo a invitar mi negra para ir al festival Te vengo a invitar mi negra para ir al festival Si no te deja mi suegra yo no te voy a buscar Si no te deja mi suegra yo no te voy a buscar Baila guarare, 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 vamos a bailar hasta amanecer Baila guarare, 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 vamos a arranquear y vamos a beber Baila guarare, 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 vamos a bailar hasta amanecer Baila guararé, 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 vamos a arrancar y vamos a beber